El parque del barrio Guayacanes de las Cabañas tiene un año de ser inaugurado, pero el descuido y la maleza se lo están apropiando. Los vecinos reclaman además mayor seguridad. No, pues la seguridad es nula porque no tenemos vigilancia, por aquí no se aparece mucho la policía que quedaron de dar vuelta. La administración municipal no entregó el parque a la comunidad, esto simplemente lo terminaron y ahí tiene. La comunidad no hace lo posible por mantener el parque bonito. El clamor, muchas veces ignorado, fue por fin escuchado y se empezaron labores de mantenimiento que prometen serán constantes. Allá siempre se va a seguir haciendo el mantenimiento del parque. Otra inquietud en el barrio se refiere a las casetas del parque que un año después siguen sin ser estrenadas. Porque el año pasado nosotros estuvimos en un año, en el 2011, donde entramos a una ley de garantías a la época que estábamos terminando el parque. Entonces el municipio no lo podíamos sacar ni arrendarlo precisamente por la ley de garantías. En los próximos días EPM instalará la energía en las casetas, a cuyo arriendo, según la alcaldía de Bello, podrá postularse cualquier habitante de la zona.